Cap de drag queen, yo me transformo Lluvia de estrella, yo me transformo Pasa de vuelta, yo me transformo Como, como siren, yo me transformo Me contradigo, yo me transformo Soy todas las cosas, yo me transformo Dan me dice que abra el mundo como un anuel Si me muero, como muero, por la boca como muere, ve Sé quien soy, a donde vaya, nunca se me olvida Yo manejo, Dios me guía El loco te nego, bebé ¿Quién quiere cuando te habla un bebé? ¿Quién quiere cuando te habla un bebé? Nada te puede parar Y ya En el estilo En el estilo En el estilist En el estilo Tener tijera ¡Cóngela y córtala!